Cuando vamos a comprar una PC, tenemos muchísimas formas de economizar, en el gabinete, en el almacenamiento, etc. Últimamente, una forma de economizar y comprarse una PC más que buena, es comprando los fantásticos procesadores con gráficos integrados. Muchas personas optan por comprarse procesadores Ryzen con gráficos integrados, ya que son una opción muy buena, que nos va a permitir jugar a casi todos los juegos modificando los ajustes gráficos, y también nos va a permitir actualizar a futuro. A raíz de esto, surge una duda en común, que está relacionada de forma directa con el rendimiento de estos procesadores y la memoria RAM. Recuerdo haberte dicho en videos anteriores que se puede mejorar el rendimiento de estas unidades de procesamiento haciendo Dual Channel con las memorias. Pero, ¿qué es esto? ¿Realmente vale la pena gastar más? ¿Hay mucha diferencia? En el día de hoy, te voy a brindar un video más que completo, en el que te voy a explicar cómo funciona el Dual Channel, el Single Channel, y además, aprovechando que tengo un Ryzen 5 2400G, dos memorias RAM de 4GB y una memoria RAM de 8GB, también voy a realizar un pequeño experimento o pruebas para que puedas ver, con el ejemplo, cómo rinde un APU con Dual o Single Channel. Para entender primero la diferencia entre Dual y Single Channel, te tengo que hablar del controlador de memoria. El controlador de memoria es un circuito electrónico que se encarga de controlar el flujo de datos entre la memoria RAM y el procesador. Básicamente, es como un intermediario. Hoy en día, en la actualidad, este controlador se encuentra justamente en el procesador. Hace muchos años, las motherboard solo se fabricaban para memorias RAM en Single Channel. Es decir, la comunicación entre el controlador de memoria y las memorias RAM se realizaba mediante un único canal de 64 bits. Los bits son un dígito del sistema de numeración binario, los ceros y los unos. Son la unidad más pequeña de información. A medida que pasaron los años, con la evolución de la tecnología, apareció el Dual Channel. Con esta tecnología, la comunicación entre el controlador de memoria y las memorias RAM se realiza con dos canales de 64 bits, o sea, 128 en total, incrementando el ancho de banda. Te puedo mostrar estas ilustraciones en las que se puede ver lo que te estoy diciendo. En la ilustración del Single Channel, podemos ver cómo los datos de dos memorias RAM son enviados por un único canal de 64 bits. En la ilustración del Dual Channel, podemos ver cómo los datos de dos memorias RAM son enviados por dos canales de 64 bits, 128 en total. Se duplicó el ancho de banda, y se mejoró el flujo de la transferencia de datos porque cada memoria tiene su propio canal. Si todavía no lo entendiste, voy a dar un ejemplo sencillo. Imagínate una autopista con un solo carril. Habría muchos autos en ese carril, y por lo tanto, el flujo de tráfico sería menor, iría más lento, tardaría más en llegar a su destino. Ahora imagínate la misma cantidad de autos, pero repartidos en dos carriles. Mejoraría el flujo de tráfico y el atajamiento sería menor, es más efectivo que un solo carril. Lo mismo pasa con las memorias RAM y el Dual Channel. En esta analogía, las memorias RAM serían el punto de partida de los autos, los carriles serían los canales por los que se envían los datos, los datos serían los autos, y el controlador de memoria, su destino. En conclusión, el Single Channel es una tecnología en la que la comunicación de la memoria RAM y el controlador de la memoria RAM se realiza por un solo canal, y el Dual Channel por dos, duplicando el ancho de banda y mejorando el rendimiento. Ahora que ya te expliqué cómo funciona el Dual y el Single Channel, pasemos a mi experiencia, y a lo que muchos vinieron, las pruebas. Cuando le hice la actualización a mi PC en febrero, el upgrade, tuve que tomar una decisión. Si ya viste el video sobre mi PC, sabrás que vino originalmente con dos módulos de RAM de 4GB, es decir, con 8GB en total. Los primeros meses estuvo excelente, me la pasaba jugando y el rendimiento que tenía en gaming era genial. Al menos para mí, que no buscaba nada del otro mundo. Pero el problema apareció cuando empecé a utilizar programas como Adobe Photoshop y Adobe Illustrator al mismo tiempo, sumando también el Google Chrome, Discord y otros programas. Como mis gráficos integrados consumían 2GB de RAM para utilizarlos en forma de DRAM, me quedaban solo 6GB. Y para el nuevo uso que le daba, diseñar, me daba algún que otro problema. Nada grave, pero sí alguna que otra complicación de vez en cuando. En ese momento, decidí expandirme a 16GB de RAM. En un inicio, iba a comprar otras dos memorias RAM de 4GB, pero me di cuenta que se me iban a ocupar todos los slots. Y no quería eso. Quería dejar al menos uno libre por si necesitaba pasar de los 16GB más adelante. Ya con 16GB estoy excelente por ahora, pero quizás en otro momento necesito más. Por esta razón, compré una memoria RAM de 8GB de 2666 MHz, Crucial Ballistic. Tenía un total de 3 memorias RAM y por la asimetría, es decir, 3 de 4 slots ocupados, el dual channel de las 2 memorias RAM de 4GB se anuló. Estaban todas en single channel. Aprovechando todas estas memorias, te voy a mostrar el rendimiento de mi procesador Ryzen 5 2400G en juegos usando solamente la memoria RAM de 8GB. Y después, usando las dos memorias RAM de 4GB en dual channel. Sé que la mayoría de ustedes, probablemente, estén planteándose comprar una sola memoria de 8GB o dos de la misma capacidad. Pero no tengo dos memorias RAM de 8GB. Y si las tuviera, la comparación de dual versus single channel no sería justa. Ya que estaríamos comparando un single channel de 8GB contra un dual channel de 16GB, el doble de capacidad. Para hacer pruebas justas, es necesaria hacerla con la misma capacidad. En este caso, 8GB. Al igual que a mí, el resultado te va a sorprender. Voy a empezar realizando las pruebas con el dual channel activado. Las dos memorias RAM de 4GB. Para eso, simplemente voy a abrir mi PC y le voy a sacar la memoria RAM Crucial Ballistics de 8GB. Una memoria RAM con 2666 MHz de frecuencia, 1,2 voltios y latencia CL16. Bastante linda y fachera. Blanquita. No tan voluminosa. Una vez hecho esto, puedo empezar. Voy a realizar las pruebas con CSGO, GTA V y como no tenía descargado el Fortnite para hacer las pruebas, no se me ocurrió otra cosa que hacerlas en el Minecraft. Con Shaders. Al final me sirvió. Quiero aclarar que no puedo grabar la pantalla de mi PC porque, al grabar mientras juego, el rendimiento disminuye notablemente afectando los FPS. Intenté grabar la pantalla con mi celular, pero se ve horrible. En su lugar, voy a mostrar capturas de pantalla de los FPS de los juegos. Empecemos con el GTA V. Voy a utilizar el MSI Afterburner para medir los FPS. Utilizaré una resolución de 1600x900 y todos los gráficos van a estar al mínimo. Que en GTA V vendrían a ser todos en normal. En la primera prueba, logré un promedio de 71 FPS, un máximo de 96 y un mínimo de 51. En la segunda prueba, logré un promedio de 72 FPS, un máximo de 95 y un mínimo de 52. Cuando jugué con el Dual Channel activado, después de meses, noté automáticamente la diferencia. Ya había probado jugar GTA V con los 16 GB en Single Channel. Que recuerden, los tenía así por la simetría y el rendimiento era peor. Igualmente, no me importa mucho, ya que nunca juego con mi PC. Me la paso haciendo videítos. En el Minecraft, con la distancia de renderizado en 6. Y bueno, usando toda esta configuración gráfica, que si la querés ver, podés hacer pausa. Con los Chocapic V6 Lite, tuve un promedio de 96 FPS en la primera prueba. Un promedio de 111 en la segunda. Y un promedio de 76 volando todo por los aires. En CSGO, jugué en 1080p. Con todo en bajo, excepto por la calidad de las sombras que lo dejé en medio. Con una relación de aspecto de 16 novenos. Para mi desgracia, no me dejaba abrir el MSI Afterburner. Supongo que era el anti-cheat. Activé los FPS y comencé a sacar capturas. En distintos escenarios, siempre y cuando pudiera. Se mantuvo casi siempre arriba de los 75 FPS. Nunca bajaba de los 60. O al menos no me di cuenta. 94, 86. El mínimo que le pude sacar fueron 68 FPS. Quizás esta prueba sea un tanto imprecisa. Porque no estoy usando el MSI Afterburner que nos daría los datos exactos. Pero nos sirve para tener una idea aproximada. Realizadas las pruebas con el Dual Channel, era turno del Single Channel. Apagué todo. Saqué las memorias RAM a data de 4 GB cada una. Y puse la memoria RAM Ballistics. Con la misma configuración gráfica, en GTA V nos dio la mitad de FPS. 38 promedio, 18 el mínimo y 52 el máximo. Con el Dual Channel activado, recordemos, nos dio un promedio de 72, un mínimo de 52 y un máximo de 96. Una diferencia gigantesca. En la segunda prueba del GTA V, la diferencia se achicó un poco, pero igualmente era demasiado grande. Personalmente, no creía que iba a ser tanta. Fue muchísima. Esperaba una diferencia de 10 FPS, no más de 20. En los otros juegos, la situación fue parecida. En el Minecraft, misma configuración gráfica, no toqué nada, solo entré y jugué, me dio un promedio de 58, dos veces, y 64 FPS. Con el Dual Channel activado, me había dado un promedio de 96, 111 y 76 FPS. Estamos hablando de más de 40 FPS de diferencia. En CSGO, los FPS eran más estables, pero igualmente más bajos. Se mantuvo entre los 42 y 55 FPS. Rara vez subía arriba de 60 FPS y nunca bajó de los 40. Con el Dual Channel activado, obtuvimos de unos 30 a 40 FPS más. Increíble. Finalmente, regresé todo a su lugar. Este es un claro ejemplo de la importancia del Dual Channel en APUs. Es esencial que compres dos memorias para hacer Dual Channel si querés tener buen rendimiento en juegos con alguno de estos procesadores. Si querés economizar, podés empezar comprando una sola de 8 GB, pero solo si estás seguro de que después le vas a agregar otra más para hacer Dual Channel. Creo que, en mi caso, podría vender las dos memorias RAM de 4 GB y comprarme una de 8 para hacer Dual Channel, pero sería innecesario. Lo haría solo para hacer otro video que tengo en mente porque me falta esa memoria RAM de 8 GB para poder hacerlo. Si tenés una sola memoria RAM de 8 GB, no lo dudes. Comprate otra. Si querés comprar una PC con dos módulos de 8 GB, está excelente. Si querés gastar menos, podés hacer un Dual Channel de 2x4 GB. Pero tened en cuenta que quizás no es tan conveniente si tenés un motherboard con dos slots. Hasta acá el video. Espero que te haya gustado y te haya servido para aclararte todas las dudas que tenías. Me ayudarías muchísimo dejando tu like y compartiendo el video con tus amigos. No te olvides de decirme en los comentarios de qué tema querés que hable en el siguiente video.